AYUDANDO AL COLECTIVO A SOBRELLEVAR SUS EMOCIONES, LA LUZ DE RAYO ROSA DEL ARCÁNGEL CHAMUEL, ERES UNA CEBRA. LA FECHA DE HOY EN EL CALENDARIO ARCÁNGEL ES, INFINITO 067 INFINITO P2 A3 P2 A3 A3 INFINITO E6 C6 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 INFINITO B1 T.T. INFINITO. EL DÍA ES AHORA DE 36 HORAS Y COMIENZA Y TERMINA A LAS 3 DE LA MADRUGADA O A LAS 3 DE LA TARDE DE FORMA ALTERNA. EN EL MOMENTO DE ESTA PUBLICACIÓN, LAS SIGUIENTES 3 DE LA MADRUGADA COMENZARÁN ESTE NUEVO DÍA. HAY MÁS INFORMACIÓN DISPONIBLE EN ARCHANGELICCALENDAR.COM. Y NO OLVIDES DAR ME GUSTA, COMENTAR, COMPARTIR Y SUSCRIBIRTE. GAYA ESTÁ EN UN ENTORNO DOMINANTE DE ESPÍRITU DE AGUA, ESTO FACILITA LOS CAMBIOS A LARGO PLAZO QUE SE MATERIALIZAN CON BASTANTE RAPIDEZ. COMENZARÁ A VER COMO SE DESARROLLA LA IMAGEN MÁS GRANDE Y ESTO SERÁ UNA VISTA RECONFORTANTE PARA LOS MUCHOS QUE ESTÁN CANSADOS DE SU VIAJE. MÁS HA SURGIDO UNA LÍNEA DE TIEMPO QUE ANULARÁ O CANCELARÁ LAS ELECCIONES EN LOS ESTADOS UNIDOS Y SE LLEVARÁ A CABO POR UNA MULTITUD DE RAZONES. ESTO CAUSARÁ DISTURBIOS CIVILES MASIVOS Y SE PUEDE EVITAR POR COMPLETO TOMANDO MEDIDAS PARA GARANTIZAR UNA ELECCIÓN JUSTA Y SEGURA EN ESTE MOMENTO. ESTA DECLARACIÓN NO TIENE NADA QUE VER CON EL VIRUS CORONA, PERO PUEDE TENER ALGO QUE VER CON EL VIRUS SECUNDARIO QUE SE ESTÁ CONFIGURANDO PARA SU LANZAMIENTO. LA CLAVE DE ESTA BATALLA SERÁ EL AUTOCONTROL INDIVIDUAL Y LA CAPACIDAD DE DISCERNIR LA VERDAD DE LA FICCIÓN. SÓLO TENGA EN CUENTA QUE NO SE HARÁ NADA SI SE PRODUCE LA VIOLENCIA, Y PUEDO DECIR CON ABSOLUTA CERTEZA QUE SI LO MEJOR PARA LA HUMANIDAD FUERA HACERLO, NO DUDARÍAMOS EN DECIRLO. LOS TRABAJADORES DE LA LUZ ESTÁN AUMENTANDO SIN NINGÚN SIGNO DE DETENERSE, Y ESTO COINCIDE CON LA FRECUENCIA DE LA TIERRA QUE VA INCLUSO MÁS ALTA DE LO QUE UNA VEZ CONSIDERAMOS EXTREMADAMENTE ALTA. HABRÁ UN PUNTO EN EL QUE LA RESONANCIA DE SUMANS SERÁ, EN PROMEDIO, DE 300 A 500 EN PROMEDIO. LOS CÓDIGOS DE LUZ ENTRANTES QUE CAUSARÁN ESTO, SON DE UNA FRECUENCIA REALMENTE RARA Y NO TODA ESTA ENERGÍA PODRA SER CALCULADA POR LA CIENCIA MODERNA. ESTOS CÓDIGOS DE LUZ ESTÁN AGREGANDO MÁS Y MÁS HABILIDADES AL COLECTIVO DE TRABAJADORES DE LA LUZ Y SON DE ORIGEN ANTIGUO Y GALÁCTICO. LAS INTENCIONES DEBEN SER CONSIDERADAS Y EJECUTADAS DENTRO DE UN DÍA ARCÁNGEL PARA CONTAR CON UN NIVEL MACRO. Esta declaración no se aplica a la mayoría de los ojos que ven esto, pero debe declararse de acuerdo con la ley de divulgación. La tecnología mejorada de curación por luz y la tecnología de ozono a la que el POTUS eludió, es parte de los avances médicos de los que hablamos recientemente. Hay otras versiones de estas terapias actualmente en uso, pero las que desean implementar están a pasos agigantados de estas tecnologías. Las batallas de la noche, son tan unilaterales que no estamos seguros de por qué continúan. Es como el mejor de siete series que terminó en una victoria arrolladora de cuatro juegos a la luz y, sin embargo, O.D., sigue queriendo jugar el resto de la serie. En noticias relacionadas, estás viendo una buena cantidad de escombros de barcos intergalácticos cayendo del cielo. Las emociones del colectivo, deberán procesarse a escala macro ya que las masas no pueden manejarlas por sí mismas. Es claramente el trabajo de los trabajadores de la luz procesar todos estos sentimientos por los demás. El universo es muy consciente de que estas emociones no son suyas y, de hecho, insistirá en deberle una enorme cantidad de energía positiva cuando todo esto esté dicho y hecho. Si alguien te llama cebra, te reirás porque es ridículo, pero si hay un elemento de verdad, se tomará la ofensa. Si algo te parece una oportunidad, analiza por qué esto te dispara y qué divinidad está tratando de enseñarte en ese escenario específico. Hay tanta curación que continúa durante este proceso, y es un camino que todos debemos tomar en algún momento. Nibiru está dando vueltas alrededor del planeta a altas velocidades, y esto causará algunos eventos importantes en la mente, el cuerpo y el espíritu de la humanidad. El planeta Tierra también se verá afectado por esto, pero de una manera diferente y más profunda. El universo tiene un mecanismo de protección que se protege de infecciones, virus y similares, al igual que el cuerpo humano. Esto se debe a que somos un microcosmos de un ser mucho más grande que está hecho en un sentimiento muy similar. Si se pregunta cómo son estas células de autodefensa, mírese en el espejo. Herramientas de hoy. Las herramientas estarán activas hasta la próxima publicación. Usa la leyenda a continuación para ayudarte a descifrar cómo usar mejor las armas de hoy. Pasivo, igual a no se necesita intención de usar o armar. Funcionará sólo cuando acepte su presencia. Todo lo que necesita hacer es dar permiso y funcionará en su nombre. Activo, igual a intención necesaria para usar. Agresivo, igual a atacará antes de que algo tenga la posibilidad de hacerte daño, más allá del espacio y el tiempo. Hemos experimentado grandes cambios y, por lo tanto, las herramientas basadas en armas que se indican a continuación se pueden insertar en el suelo para invocar descargas. Activo, pasivo y agresivo en cualquier parte del universo. El equipo de Violet Flame está en el conjunto de tres, en un esfuerzo por ajustar nuestra línea de tiempo actual. El equipo de la llama violeta es el siguiente, y no tiene ningún orden en particular. Arcángel Yermén, Arcángel Ansiel, Arcángel Briatos, Arcángel Emanuel, Arcángel Af, Arcángel Raguel, Arcángel Zadequiel, Arcángel Vazcol, Arcángel Agla, Arcángel G.C. Tarrel, Arcángel Galizur, Arcángel Tatrasiel, Arcángel Orión, Arcángel Jarayel, Arcángel Cerviel, Arcángel Aesma, Arcángel Sablo, Arcángel Uchiel. Arcángel Núriel, Arcángel Barniel y Arcángel Adonachel. Activo, la legendaria espada del Arcángel Miguel puede manejar cualquier cosa, ya que es completamente omnipotente, no se puede lograr un nivel de conciencia que no pueda atravesar. También es un arma increíble contra la electrónica y la tecnología, ya que puede anular cualquier circuito. Pasivo, activo y agresivo. El campo radiante del Arcángel Isaac se parece mucho al campo de fuerza de Magnetos, ya que reacciona a cualquier forma de vida con energía amorosa o con una explosión de gran poder de transmutación. Pasivo y agresivo. Pasivo, las espadas de la abundancia del Arcángel Leo es una espada de ataque pasiva y agresiva que tiene una voluntad propia completa. No intentes ceder en absoluto, solo te interpondrás, te equiparás e irás. Pasivo, activo. Activo, el personal de poder celestial del Arcángel Zafzaguel hace llover grandes masas de cristal sobre un área objetivo. Ideal para objetivos grandes, funciona tanto en lo físico como en lo no físico. Activo, el personal de justicia del Arcángel Sedequiel es una herramienta que se utiliza mejor en un nivel macro y puede ayudar a mover cosas que están estancadas. También puede convocar y mantener campos de fuerza con fines de protección pasivo y agresivo. El orbe del Arcángel Separde es una presencia de divinidad que permite a cualquiera que esté comprometido con un camino claro hacia el perdón o una audiencia directa con una fuente de creador infinitamente expansiva sobre el asunto. Esta es una herramienta verdaderamente compasiva de la orquestación divina. Activo. La varita de confort del Arcángel Ariel te ayuda a invocar cualquier necesidad que puedas tener. Es una herramienta maravillosa y reconfortante cuando está equipado. Pasivo. El crucero estelar del Arcángel Cochobiel le permite ver vidas pasadas galácticas y otros aspectos cósmicos destacados. Es un espectador intergaláctico increíble y puede mostrarle cosas fuera de su zona de confort. Pasivo y agresivo. El colgante de limpieza del Arcángel Lamachiel revela todas las agendas cuando está equipado. No permite el engaño y si el engaño está presente, su energía se disuelve automáticamente o revela las ofensas. Tenga en cuenta que las siguientes tres herramientas son modalidades de curación y se pueden enviar de forma remota a sus seres queridos. Pasivo y agresivo de corto alcance. Los radiantes rayos de salud del Arcángel Calesiel evitan todas las enfermedades y dolencias. También puede ayudar en la recuperación de enfermedades ya infligidas, puede enviarse a masas de tierra, así como a seres vivos individuales. Pasivo y agresivo de corto y largo alcance. La radiante compasión del Arcángel Teliel envía un amor sincero a todos dentro de sus jurisdicciones. Este es el aspecto enriquecedor de la curación y es y tiene una calidez increíble. Es mejor lograr esto con un estado de ánimo tranquilo. Activo. El personal de curación del Arcángel Rafael es una fuerza de curación omnipotente que funciona de forma gradual o intensiva dependiendo de cómo lo rindas. Se considera el mejor instrumento de curación general. Asignaciones. Estas asignaciones son válidas cualquier día, ya que estamos más allá del espacio y el tiempo, y seguirá siendo un esfuerzo de colaboración, sin importar cuándo las administre. Aunque para garantizar la precisión, asegúrese de utilizar el armamento actual de hoy. Especialmente, si está viendo esto 36 o más horas después de que se publicó originalmente, use su intuición. 1. La humanidad está buscando tranquilidad. Aquellos que no tienen conocimiento previo de metafísica o manipulación cuántica no podrán navegar estos tiempos tan fácilmente como los muchos que están bendecidos con esta previsión. La mejor tecnología disponible que tenemos para las masas dormidas son las luces de rayos rosas, que son más un haz concentrado y una mezcla de luz constante que la luz rosa. También está regulado únicamente por el Arcángel Chamuel, a diferencia de la luz rosa comúnmente utilizada, que es un esfuerzo de colaboración. Envuelve la Tierra en Pink Ray Light para un conteo de 72 y si necesitas ayuda, llama directamente al Arcángel Chamuel. 2. Los Night Readers seguirán llegando, prepárate y no dudes en utilizar todas las herramientas metafísicas que puedas. Cabe señalar que se están convocando y recargando en Suiza. Si desea llevarlo, a ellos, en su descanso para tomar café, allí es donde se encuentra la sala de descanso. Como siempre, usa la llama violeta para anunciarte y luego entra con espada y escudo. 3. Hubo una actuación increíble por parte de la Legión de Trabajadores de la Luz al detener el evento Siphoning de Saint-Marc-Sebe. En consecuencia, hay muchas almas perdidas que no tienen idea de cómo llegar a la línea de reencarnación. Escanee en todas partes, y nos referimos a todas partes para ayudar a las almas perdidas a regresar a casa a través de un portal de salida a una fuente de Creador que se expande infinitamente. Por favor, no olvide dar algunas palabras de aliento amables y amorosas antes de enviarlas a casa. La meditación de hoy está abajo, disfruta. Gracias por ver el video.